Ya recuerdo lo que fue Un laberinto entre los dos Sabanas sudando, buscando amor Ya recuerdo lo que fue Un laberinto entre los dos Caminos de espinas rodeándolo Ya recuerdo lo que fue Marioneta sin abrir Un actor cansado de fingir ¿Dónde estás? No estoy yo ¿Dónde queda? ¿Dónde voy? Miles de puertas, solo un dolor Y si salen a buscar Sé que no lo encontrarán Corazón perdido en algún lugar Ya recuerdo lo que es Un desierto entre los dos Mudas palabras gritándolo Ya recuerdo lo que soy Un payaso sin calor Pintando sonrisas en un brincón ¿Dónde estás? No estoy yo ¿Dónde queda? ¿Dónde voy? Miles de puertas, solo un dolor Y si salen a buscar Sé que no lo encontrarán Corazón perdido en algún lugar Corazón perdido en algún lugar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No estoy yo ¿Dónde queda? ¿Dónde voy? Miles de puertas, solo un dolor Y si salen a buscar Y si salen a buscar Sé que no lo encontrarán Corazón perdido en algún lugar ¿Dónde estás? No estoy yo ¿Dónde queda? ¿Dónde voy? Miles de puertas, solo un dolor Y si salen a buscar Y si salen a buscar Sé que no lo encontrarán Corazón perdido en algún lugar ¿Dónde estás? No estoy yo ¿Dónde queda? ¿Dónde voy? Miles de puertas, solo un dolor Y si salen a buscar Sé que no lo encontrarán Corazón perdido en algún lugar ¿Dónde estás? No estoy yo Y si salen a buscar Sé que no lo encontrarán Gracias por ver el video